Hola que tal amigos bienvenidos a su canal de cocinando con ángel hoy los invito para que me acompañen a preparar una deliciosa receta casera muy sabrosa y económica tortitas de coliflor y queso los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes vamos a utilizar una coliflor mediana 1 taza de pan molido 1 taza de harina de trigo 3 cucharadas de cebolla finamente picada 2 cucharadas de perejil picado 100 gramos de queso fresco 1 cucharada de caldo de pollo en polvo vamos a utilizar 2 huevos pimienta negra 7 jitomates medianos 1 chile serrano 1 trozo de cebolla 2 dientes de ajo sal la necesaria y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer es partir la coliflor yo me voy a ayudar con un cuchillo pero miren se van desgajando muy fácilmente incluso también no es necesario el cuchillo si ustedes quieren con la mano es muy fácil de de ir separando el coliflor enseguida en una olla con un poco de agua yo la tengo ya hirviendo aquí vamos a agregar los jitomates vamos a ponerlos a cocer igualmente vamos a agregarle el chilito serrano ahora si vamos a dejarlo servir en una olla que tengo yo con agua casi hirviendo aquí vamos a agregar la coliflor recuerden que ya debemos de tenerlo en trozos vamos a dejarlo una vez que empiece a hervir nada más 10 minutos ya que ya que no queremos que se nos vaya a recocer lo queremos cocido pero firme vamos a acomodando poco a poco porque el agua está súper caliente y nos podemos quemar una vez que ya agregué toda la coliflor ahora vamos a agregarle un poco de sal yo le voy a le voy a mover muy poquito nada más para que se disuelva más rápido la sal enseguida voy a tapar y vamos a dejarlo hervir una vez que los jitomates ya están bien cocidos ahora vamos a agregarlos directamente al vaso de la licuadora también vamos a agregar el chile serrano pero recuerden que este es opcional yo a mí me gusta agregarle un chilito nada más nada más para que le dé un saborcito no quiero que quede picante bien ahora vamos a agregarle los dos dientes de ajo y el trozo de cebolla yo le voy a agregar un poquito nada más de agua donde se cocieron los jitomates así ahora sí vamos a llevarlo a licuar una vez que la coliflor ya está cocida pero firme ahora vamos a apagarle y vamos a retirarlos yo los voy a poner aquí en este colador para que se les vaya escurriendo el agua que les pueda quedar y también se vayan enfriando mientras dejamos que la coliflor se esté enfriando en una cazuela vamos a agregar un poco de aceite aquí vamos a freír el jitomate que licuamos vamos a preparar el caldillo que vamos a utilizar para las tortitas vamos a colarlo muy bien para que no se nos vayan las semillitas del jitomate enseguida yo le voy a agregar un poco de la misma agua donde cocí el jitomate al vaso de la licuadora esto es para limpiarlo muy bien y para que me ayude a colar lo que me falta bien amigos si ustedes que me están viendo no se han suscrito a mi canal yo los invito para que se suscriban recuerden que es gratis y yo subo vídeos tres veces por semana mis vídeos son caseros y muy sabrosos yo los invito para que para que se suscriban voy a agregarle ahora un poco de sal y enseguida le vamos a agregar el caldo de pollo en polvo vamos a dejarlo que hierva muy suavecito para eso vamos a bajarle a la estufa y bien amigos pues como les iba diciendo los invito suscríbete y no te vas a arrepentir pues que ya se enfrió bien la coliflor ahora vamos a triturarlo pero también si ustedes quieren pueden picarlo muy finamente también les quedará muy bien una vez que ya tengo bien triturado toda la coliflor ahora vamos a agregarle un huevo primeramente va a ser uno enseguida yo le voy a agregar la mitad del pan molido y vamos a ir mezclando vamos a ir viendo que tanto nos va nos va pidiendo bien ahora vamos a agregarle también el queso yo estoy utilizando queso fresco pero si ustedes quieren pueden utilizar también cotija pues del del de su preferencia enseguida le voy a agregar las tres cucharadas de de cebolla que tenemos picada también el perejil vamos a mezclar un poco bien ahora voy a agregarle también la otra mitad del pan molido se le agregamos y voy a agregarle el otro huevo recuerden que deben de ser dos huevos ahora vamos a agregarle un poco de pimienta negra y vamos a mezclarlo muy bien para eso yo le voy a agregar también tres cucharadas de harina de trigo eso va a ser para que me ayude a compactar muy bien mis mis tortitas ahora le agrego un poquito de sal nada más bien ahora sí lo mezclamos y listo para preparar nuestras tortitas una vez que yo tengo bien compactada ya toda la mezcla ahora sí vamos a empezar a preparar las tortitas para eso ya es de acuerdo al tamaño que que ustedes quieran primero yo voy a hacer una bolita y enseguida vamos a apachurrando para eso vamos a tratar de ir apretando para que se compacte muy bien y no se nos vayan a desbaratar vamos a ir reservando a ver miren vamos a preparar otra para que vean si se va apretando un poquito la mezcla y enseguida vamos a apachurrar hacemos esto vamos a bañar los de de harina y vamos a quitarle también el exceso enseguida en una cacerola con aceite vamos a agregar las tortitas esto vamos a hacerlo con mucho cuidado para evitar quemarnos vamos a ir acomodando poco a poco una vez que ya estén doraditas por un lado enseguida vamos a voltear y vamos a dejar que dore muy bien también por el otro lado miren así nos van quedando van quedando riquísimas y se ven bien sabrosas y tienen un sabor muy bueno bien ahora sí vamos a dejarlos que doren también por este otro lado una vez que ya están bien doraditas por los dos lados ahora vamos a retirarlas yo las voy a acomodar en una servilleta absorbente esto es para que se le vaya quedando aquí el exceso que tengan de grasa ya que tenemos listas todas las tortitas ahora vamos a agregar algunas aquí en el en el caldillo hay gente que les gusta estas tortitas así secas están muy sabrosas también las pueden acompañar con una salsita bandera o nada más con una ensaladita les queda muy sabrosa a mí me gusta prepararlas de las dos formas para quien quiera comerla seca o en caldillo están igual de sabrosas vamos a dejarla nada más un minutito bien amigos pues aquí tenemos listas nuestras tortitas de coliflor y queso quedaron riquísimas ahora vamos a probar para que vean qué tal miren si se fijan se ven los trocitos de la coliflor con el queso y van a estar riquísimo no está riquísimo amigos de verdad que tienen que prepararlo para que vean qué sabroso queda bien amigos pues esto fue todo por hoy yo espero que les guste esta receta y la preparen muy pronto no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y dar manita arriba hasta luego gracias y